Me reta un hater y no pone dos millos, espectacular lo que se viene ¿Te imaginas que me gana ahora Naviar? Sería un espectáculo esto, ¿eh? La de primera es un reset, ¿vale? La de ese es el primero Lo de reset con stall, sí, claro, ¿y qué más? Y tengo una polla también, ¿no? Pues venga Ah, no me ha dado Vamos Un momento, Naviar, aguanta ahí A ver, espera A ver, me la llevo Lo peor ese con stall ¡Ay! Se me ha quedado para abajo En verdad voy 1-0 solo, ¿eh? ¿Cómo va, eh, Naviar? Está fuerte No quiero llegar para la pared ¡Muérete, Naviar! ¿Te imaginas que me meto un pin? Se me cae la polla al suelo, ¿eh? Vale, intento uno más Dos de reset stall Y si no ¡Ah! ¡No! ¡Me voy a meter! ¡Hijo puta! Nada, ya no he intentado más el dos de reset Ya no he intentado más ¡Ups, me pone! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Te vas a cagar! ¡Joder, qué triste! ¡Me voy a meter otro! ¡Corran! He intentado el musti Me humilla Nada, la verdad es que te voy a meter La verdad es que vamos a empate, ¿vale? No es nada personal Entiéndeme Venga, ya no te peto Por Bobby ¡Metele diez! ¡Sí, uno! ¡Claro que sí! Bueno, te ha tocado, Valky Mira, de hecho, voy a meter otro Vale, así tenemos margen, ¿vale? Ahora ya puedo ser jugón Ahora ya puedo ser jugón ¡Hostias! ¡Me voy a meter de kick-off! ¡Ah! 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 ¡Me ha fallado! ¡Joder, tú! ¡Cómo va! ¡Qué pesado! ¡Ven aquí! ¡Que te vas a morir! ¡Anda! ¡Tira para allá! ¡Ay! ¡Sí! ¡Me he echado doble reset! ¡Súper poncho! ¡Pero ha entrado! Vale, ¿qué más era? Eso cuenta como doble reset No me jodas, me he dunqueado ¿Alguno más? ¡Me he metido propia! ¡Me he metido propia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Usted de ventaja! Ese me gusta un momento muerto, vivo ya, o cabrón está fuerte ¿lo meto? ¿que voy? ¿que no voy? me va a meter, eh, Navier que ground pitch ground pitch yo creo que es lo que más me cuesta meter me voy a meter ¡oy! ¡le ha tocado! ¡hijo puta! ¡le había hecho! ¡que pesado! ¡que pesado! ¡tirándose ahí! ¡que te voy a traer jardeo, Navier! ¡qué horrible pone! ya verás yo soy un ground pitch caer desde el techo bueno, techo desde el aire más bien dicho no hace falta desde el techo y meter un pinch con el suelo de ahí viene el nombre de ground pitch, ¿no? me va a empatar no hay que saber mucho inglés para entenderlo, ¿sabes? a ramitas pero bueno, entiendo que te cueste me va a empatar y me va a ganar Fapsi, ¿lo crees? bueno, ya no la ventana de Navier lo mejor que está, ¿qué? mete otro no, no voy a ser buena onda me pica no tengo el reset ¡ay! ¿te vas a morir, Navier? mete uno de la tortuga a ver, ni que Navier fuera un bot que Navier es champion 3 de hecho es mejor en barranco que tú, ramitas, chaval y mira, me cubre el backboard el guarro venga, toma por culo otra vez lo he intentado, ¿eh? ha habido declaraciones de intenciones ahí, ¿eh? se va a tirar, ¿verdad? ¡espetacular comida de pared! venga, voy a echarle uno para dos si desgano viene un tercer champion 3, creo, ¿eh? esto lo veo muy complicado, ¿eh? madre, me ha tallado ya uff, Valky de champion 3 como está volando no me gusta, ¿eh? no he mirado el tracker, ¿eh? no sé si Valky me ha dicho la verdad o no vale, tengo que jugar inteligente nada, espectacular qué tiro qué tiro oriento el coche hacia atrás para que no me empuje y luego hago el reset, mirad hacia atrás para que no me empuje y reset humillado espectacular coño, que va a llegar el antes, tú los grandes no me vienen a empujar vale, a ver ya me ha venido a empujar, ya, ¿eh? me ha venido a empujar otra vez me ha dejado el boost a ver, se la gano vale, bien, bien me gusta lo que estoy viendo todo te expusifla ya estoy acostumbrado a jugar en un juego de dos en Ranked aquí tengo que hacer un buen Kiko pues estoy jodido hacemos que se caga encima ay, Dios mío oh, que toque, por favor qué espectáculo estoy dando y espérate que me la meto qué puto espectáculo qué espectáculo qué espectáculo estoy dando, por Dios qué puto espectáculo un uno para dos esto es lo que es no, no ganan ni una contra mí me engancho me matan auxilio esquivo sigo esquivando la bloqueo este me va a matar quita coño y chuta bien me cago en Dios me ha puesto en medio el naviar, tío qué gordo estaba, hijo puta mirado nada, le empujo y ni se puede puto naviar vaya puto tanque este no está ganado, en verdad, eh a tirar no se ha tirado me va a tirar el naviar no me tiro ni yo no va a gol no va a gol voy a rebote a ver un toque humilde aquí hago acto de presencia para que se caguen encima hijo de puta por un mal menos mal se han cagado encima, eh me han visto a mí se han cagado menos mal que ha sido gol, tú naviar que cojo ya me gustaría verte a ti y rapiditas, anda a ver se va a chasear me gusta últimamente tengo open de tortuga ramitas toma de tortuga mira qué espectáculo bueno, ahora se viene el uno para tres lo más seguro me ha robado el boost me ha dado por culo navegar antes se da gano ay qué backflip nos vamos no creo no creo ¿no? me para un brisi tío no ha sido un mejor brisi pero eran cositas porque está en uno para dos bueno, estamos dando espectáculo estamos dando una lección ¿no? estamos dando una lección falta cositas estoy dando una lección a mi moderador para que no me llame cojo ¿vale? venga, pumame tío qué tristeza más grande tú vaya karma vaya tan karma toma, cojo seis a dos en uno uno para dos ¿eh, naviar? nada, para que luego me digas en mi rank no, es que no da nadie una no, es que falla dos opes no, es que no sé qué mira aquí mostrando quién manda bueno, Valky no es mod pero bueno, Valky está ahí de relleno ¿sabes? para hacer lo que pueda siendo champion 2 o 3 son champion 3 o 2 es sub Valky es sub pero vamos uno humillando a haters de toda la vida ¿no? un juego de haters sí que es bueno, los dos son bastante haters ¿eh? porque los dos cada vez que falla un open están riéndose los hijos de puta ¿eh? no, pues sí que lo ha hecho bien ahí el naviar, tú uno para uno me dio miedo estoy ganando un uno para dos estos dos hombres calma, ¿no? calma, juzguez que ahora les voy a ganar un uno para tres aún no me han ganado ni un kickoff Valky, viene el kickoff no sé a ver pero el kickoff, anda no, pues está fuerte el cabrón, ¿eh? me ha quedado medio los kickoff los tiros perfectos pero para de godar no se lo sabe buenas ladri coño no me he fijado quién iba, tú ahí está perfecto a ver naviar me permites a ver quién va a venir venga, pilla a esa a tomar por culo uy, no vale, segundo cero bueno uno para dos ganado no salgo ahí, tío no puedo ir al kickoff me cae de la puta es como si vamos vamos, que hemos empezado nuevo coño, no se tira tú ahora sí se tira bueno, la mete calma, Kunde estoy jugando tranquilo sosegado ahí está pero jugando de esa manera seguro que no bien, pitifray cuida demasiado eh por culo pitifray cometerá ¿no? esa es ay, no confío en que se la comiera no me lo puedo creer me ha chutado para el lado me ha fallado aquí joder, tío he confiado en que se supiera darle al balón en puto pitifray de mierda, tío what a save what a save de qué tener un moderador y editor para esto hostias que tragedia de bote tú ha estado bien y me mata me cago en mi puta madre que no chuta en la puerta y no dame esto me cago en mi puta madre me he cago me he cago encima ay, me ha dejado el boost esto no tiene buena pinta metela, no, va aquí y me hace fake me hace fake que el puto Emi de mierda se pone a pegar ahí en medio y no le da coño, un momento que tiene un percance oye, qué suerte se empuja no le da no puedo meterla no me puedo creer qué suerte por Dios sí qué jodan sí me quedo en el puto ay, Dios mío nada, Emi 100 puntos dedícate a editar Emi lamentable espectáculo madre, qué fuertes están tú maravilloso hijo de puta esto es una tragedia porque yo no tengo boost me ha venido a petar el hijo de puta Emi, fallada hijo de puta me ha venido a petar el Petitfly se queda fallado dijo a ver si la falla vale, va un buen un buen saque de mi parte por favor vale cómete la Petitfly me pillo este boost para que no me maten efectivamente me han matado vete a tomar por culo me lo han comido ¡corran! quita vale, estamos bien estamos bien calma que hay muchos coches aquí en medio, tío ¡pera, pilla esa! ¡pilla esa! ¡qué cago de puta! ¿cómo está costando? no me da poder me cago en mi puta madre no hay como esperado hijo de puta ¡hijo de puta! dime que no me meten aparezco, aparezco, aparezco esquivo esquivo no uy, Petitfly un Petitfly ¡qué suerte, por Dios! no ha entrado eso ¡ay! la tenía apareció ahí no me puedo creer menos mal la tenía ahí, tío me fue fatal que mierda en el real me han matado ¡qué jodan! ¡vamooos! se han metido ostia, ha hecho un saque mal porque han visto el 3, 2, 1 estamos bien me ha quedado el culo así que madre de Dios han botado han botado los 3 vale yo le voy a hacer un pinche ahí Petitfly y me caen los cojones de suelo vamos ahí se va a echar sentry a ver yo creo que todos estamos de acuerdo que el mejor champion de estos 4 es Aguachi la verdad realmente digo está jugando de portero la rata te he caído ¡ay! me va fatal nos vamos joder me ha hundido el coche madre mía me está sonriendo la virgen ahora mismo no le dan este si de la hora por favor que me aparezca alguno ¿sabes tú que dejo que meta un doble Petitfly? es que vamos como que me tengo que parar sin boost más delicioso me gusta nada he hecho patados me ha caído encima la D no hombre no y la D bien que se empujan y estas tácticas no las espero no las espero el Bochi se va dando vez una vez más me ha ido fatal corran oi 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 corran oi 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 No, esa ya no Es que me ha salvado muy mal Joder, tío, que throw Es que esto es muy complicado, tío Porque es que me espero Es que claro, me espero de todo Tengo que jugar esperándome de todo Joder, es que no hay balón Que no gane, que no me lleve una torta, tú Hostias, ya dones real, eh Por todo, aunque me he llevado también ¿Sabes? No me lo puedo creer, roda el boost Vale, perfecto, se lo han comido A ver Dejamos que bote ¡Qué puta suerte! ¡Os había humillado! Otra vez las wachi Que vengan Que sigan viniendo ¡Gracias! ¡Gracias!